Yo si puedo decirte que he sido maltratado, que he sido traicionado, supuestro amigo que creció en mi lado Yo si puedo decirte que he sido maltratado, que he sido traicionado, supuestro amigo que creció en mi lado Tengo gente que habla mal de mi, porque era de su clan y pude superarme, hace rato que me le moví, porque nadie se supera en la de gente rana Tengo gente que habla mal de mi, porque era de su clan y pude superarme, hace rato que me le moví, porque nadie se supera en la de gente rana Yo voy a mí, a mí no me importa lo que diga el envidioso que se quedó atrás Me decidí y me puse pa' la vaina que me gusta pa' poder coronar Yo voy a mí, a mí no me importa lo que diga el envidioso que se quedó atrás Y me decidí y me puse pa' la vaina que me gusta pa' poder coronar Rico, baby, me gusta esa vaina ahí Alfa, soy Toma copiado Y sigo sin talento Ay, Luli Yo sí puedo decirte que he sido maltratado, que he sido traicionado Supuesto amigos que crecian a mi lado Tengo gente que habla mal de mí, porque era de su clan y pude superarme Hace rato que me le moví, porque nadie se supera en lo de gente rana Tengo gente que habla mal de mí, porque era de su clan y pude superarme Hace rato que me le moví, porque nadie se supera en lo de gente rana Yo voy a mí, a mí no me importa lo que diga el envidioso que se quedó atrás Me decidí y me puse pa' la vaina que me gusta pa' poder coronar Yo voy a mí, a mí no me importa lo que diga el envidioso que se quedó atrás Y me decidí y me puse pa' la vaina que me gusta pa' poder coronar Díselo Ferri, díselo Esto es clase A Sí, vamos a swing Sí, sí, sí Yo soy un guerrero que no está muerto Yo sigo vivo y sigo rompiendo Cumpliendo mis sueños Cumpliendo mis sueños A pesar de los errores sigo creciendo A pesar de la envidia me sigo moviendo Y no me detengo Y no me detengo Yo sí puedo decirte Que he sido maltratado Que he sido traicionado Supuesto a amigos que crezcan a mi lado Yo sí puedo decirte Que he sido maltratado Que he sido traicionado Supuesto a amigos que crezcan a mi lado Yo voy a mí, a mí no me importa lo que diga el envidioso que se quedó atrás Me decidí y me puse pa' la vaina que me gusta pa' poder coronar Yo voy a mí, a mí no me importa lo que diga el envidioso que se quedó atrás Y me decidí y me puse pa' la vaina que me gusta pa' poder coronar Rico, baby Lo que sigue Sin talento Sí, amigo, sí Yo voy a mí, a mí no me importa lo que diga el envidioso que se quedó atrás